Pertenezco a Ekeuco Cobace, que son las siglas en euskera y en castellano de la Coordinadora Vasca de Afectados y Afectadas por Campos Electromagnéticos. Tenemos dentro de nuestra organización además un grupo específico, una comisión específica para la gente que tiene esa afectación especial que se llama electrohipersensibilidad, en breve por las siglas EHS. Esta organización se fundó en el 2001 como consecuencia de las primeras protestas de los barrios en Basauri, que es un pueblo de Vizcaya, muy cercano a Bilbao, del Estrarradio de Bilbao, cuando empezaron a poner las primeras antenas de los tejados. La organización se fundó porque los vecinos empezaban a notar síntomas, cansancio, insomnio, dolor de cabeza, picor en los ojos, malestar, que enfermaban mucho más, que no se encontraban su salud, empeoraba. En los casos de algunas patologías previas, como diabetes o problemas de corazón, empezaban a aparecer arritmias y el que tenía una patología previa estaba preocupado. Y entonces se acercaron a la asociación ecologista que tenemos en Basauri, que se llama Asagarra, que es parte de la asociación de Vizcaya, que sería Ecologistas Marchan, que a su vez es parte integrante de la asociación estatal de todos los ecologistas, la principal asociación ecologista del Estado español, que es Ecologistas en Acción, y se acercaron allí con un problema de contaminación, de que ellos veían que se les estaba afectando negativamente con esas antenas. Y entonces se decidió crear un grupo específico para este problema de contaminación, que era un poco desconocido todavía entonces y que había que trabajar bastante fuerte con esta gente por la problemática muy urgente que tenían en los barrios. Entonces se formó Eke Kukovace, la coordinadora vasca de afectados por campos electromagnéticos, y ha estado trabajando desde el 2001 resistiendo la instalación de antenas en diferentes barrios, resistiendo la instalación de antenas en zonas incluso alrededor de la vía del tren que afectaban a barrios, y trabajando con los grupos de GEA, de Geoambiental, que es la organización que tenía los medios para entender y para enseñarnos qué eran los parámetros de medición y cómo era un poco la ciencia en este tema para poder darnos cuenta de lo que estaba pasando y manejar un poco las claves del problema. Hemos aprendido mucho y hemos aprendido mucho también con la experiencia. En un principio nos ocupábamos solamente de las antenas en los tejados, porque era lo que se veía y era lo que conocíamos, y bueno, un poco también de los transformadores, las líneas de alta tensión, pero luego nos hemos ido dando cuenta de que no eran las únicas fuentes de contaminación electromagnética que nos estaban afectando. Y los estudios científicos nos dicen hoy, o sea, ya con estudios que se han hecho en Europa, que las antenas que vemos hoy en los tejados, para la mayoría de la población, constituyen solamente un tercio del problema de la contaminación electromagnética, o sea, un tercio de la carga de exposición que recibe su cuerpo diariamente. Nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, había personas que tenían un teléfono inalámbrico tipo DCT, que hay de dos tipos, ahora hay unos modernos que son minoría, que son los que irradian solamente cuando estás hablando, cuando levantas el auricular y estás hablando, pero la mayoría, el 80 al 90% de los hogares y los comercios y las empresas en España, hoy en día, que tienen estos teléfonos inalámbricos, tienen unos teléfonos que están irradiando 24 horas sistemáticamente, se usen o no. Con lo cual, bueno, no solo está el problema de que es un gasto innecesario de energía, porque tú tienes ahí un magnetrón fabricando ondas electromagnéticas, consumiendo energía para hacerlo, irradiando esas ondas, para nada, porque el teléfono está en espera, pero que además ese sería el mínimo problema para nosotros, el de ese consumo de energía, porque hay un problema mucho más grave detrás, que es que está irradiando unas potencias de energía altísimas, que pueden ser hasta de casi cerca lo que puede irradiar una antena de los tejados, estando muy cerca de ella, a 10 metros o a 20 metros, y las personas están viviendo ahí, muchas veces lo tienen en su mesilla de noche y están irradiados muy cerca, porque la distancia es muy importante en esto de la radiación, y entonces puede ser un factor de estragos para la salud muy grave. Nos hemos encontrado casos de gente que nos había llamado, porque había muchos cánceres en el vecindario, y que esa familia en concreto tenía un caso de cáncer en la casa, y nos había llamado preocupada por la antena que tenían delante, y sí que había un problema con la antena de delante, pero dormían con un inalámbrico en la mesilla, porque además se lo acababan de poner, porque como estaba enfermo, pues para que no tuviese que levantarse para llamar por teléfono, o sea, unas situaciones verdaderamente kafkianas, que nosotros no entendemos cómo la sanidad pública puede estar en silencio sobre estas situaciones, porque son unas situaciones de grave riesgo para la salud. Y el wifi también, pues nos hemos dado cuenta de que irradia muchísimo, midiendo en las casas, mostrando a la gente qué radiación tienen cuando la apagan y qué radiación tienen cuando está encendido, además con medidores que tienen sonido, para que se den cuenta sensorialmente, no solo por las cifras que suben y bajan, que eso puede ser abstracto para ellos, y nos estamos dedicando cada vez más a ver y a tratar de erradicar la carga completa de contaminación electromagnética que estamos sufriendo actualmente, que es tremenda, o sea, que no solamente tiene que preocuparse ya la persona que tiene una antena enfrente, que la ve desde su ventana, que son los que nos llamaban la mayoría de las veces antes para que fuéramos a ver y a medir y a ver qué pasaba, sino que se tiene que preocupar cualquier persona que no sabe lo que es esto y que puede tener, como quien dice, la antena metida dentro de su casa. Metida dentro de su casa, igual está en la mesilla de noche, en la habitación de los niños, o sea, gente que deja el wifi encendido toda la noche en la habitación de los niños, gente que tiene varios teléfonos inalámbricos dentro de casa, 24 horas emitiendo, y lo que más nos llama la atención de todo esto es que nosotros estamos en este sentido siendo absolutamente tercermundistas y absolutamente reacios a aplicar las recomendaciones y las normativas que ya se están aplicando en otros países de Europa. Por ejemplo, ya en el 2007, el gobierno alemán decía a la población de Alemania, en el Ministerio de Sanidad, el gobierno alemán le decía que no utilizara sistemas inalámbricos en los hogares porque era mejor para la salud tenerlo todo por cable. Entonces, esa recomendación, ¿cuándo la ha hecho el gobierno español? En Israel, por ejemplo, ya en el 2009 hubo una pelea entre el ministro de Economía y el ministro de Sanidad. El ministro de Sanidad quería prohibir los sistemas inalámbricos nuevos, todos estos que se están poniendo ahora a mansalva por todos los hogares aquí en el Estado español, quería prohibirlos en Israel por motivos de salud, para proteger la salud de la población. El ministro de Sanidad, muy consciente y muy responsable, quería prohibirlo. El ministro de Economía decía que esto es un negocio, que no puedes hacernos esto porque la industria, porque no sé qué, porque las telefónicas... Y prevaleció el ministro de Sanidad. Y en Israel se ha prohibido la venta y la instalación desde el 2009 de estos sistemas inalámbricos en los hogares. Pero no es solamente Israel y no es solamente Alemania, pues es en Noruega, en Suecia... No hay wifi en las escuelas, se recomienda que no se tengan estos sistemas inalámbricos en las casas. En el Estado de Salzburgo también se recomienda el Estado de Salzburgo, que es un estado autónomo de Austria, y en Austria en general tampoco hay wifi en las escuelas. En Francia se está dando la vuelta a todo esto y hay muchos municipios que lo están quitando, por ejemplo, las bibliotecas de París, cinco o seis bibliotecas de París, tenían wifi instalado. Y cuando empezaron a darse cuenta a los trabajadores de que les hacía daño, de que les producía cansancio, dolor de cabeza, malestar, que dormían mal, y que se dieron cuenta de que era el wifi y desde que lo pusieron, acudieron a sus sindicatos, sus sindicatos tuvieron suficiente fuerza para presionar y conseguir que les quitaran todas esas instalaciones de wifi y las cambiaran por cable. Los trabajadores de las bibliotecas, de cuatro o cinco bibliotecas de París, San Genevieve, una de ellas, y bueno, de varios barrios de París. En Jerubil-Saint-Claire, en Normandía, el alcalde decidió que quitaba todos los sistemas wifi que tenía en todo el pueblo, que suministraban también wifi a las escuelas locales, y que lo iba a sustituir por cable, o sea, porque partía todo el ayuntamiento y lo cambió todo. En Francia hay dos provincias enteras, que son dos departamentos que se llaman en Francia, que son, después de París, los más avanzados tecnológicamente, porque tienen un montón, tienen la mayoría de las empresas de tecnología digital y de internet y de todo este tipo de servicios, que son Drôme y Ardèche, entre los Alpes franceses y Rhone, ahí por encima de Niza, antes de llegar a la parte suiza, y esas dos provincias enteras, acogiéndose a una subvención de los fondos FEDER, de la Comunidad Europea, pagando un tercio del coste, otro tercio pagado por el gobierno francés, y otro tercio pagado por los fondos de las propias provincias, ha hecho un plan que está ya en funcionamiento, o sea, que están cavando las zanjas y no se ha puesto en funcionamiento todavía, pero están haciéndolo físicamente, o sea, están cavando las zanjas, metiendo los cables y tal, para cablear las dos provincias enteras. Todos los hogares, todas las empresas, todos los centros de trabajo, eso sí es progreso, eso sí es tecnología punta, eso sí que es avanzar, y eso sí que es hacer inversiones de futuro, o sea, inversiones que van a rendir años y años, y que es como cuando se empezaron a poner teléfonos, que había que echar cables por todos los lados, y eso era una grandiosa inversión, había que hacerlos aquí de mala manera, por el exterior de los edificios, o en zanjas o por los postes de telefonía, eso sí fue una gran inversión. Nosotros estamos malgastando el dinero en una tecnología que está ya decrépita, que no la quieren los países avanzados tecnológicamente de Europa, y diciendo que nosotros no necesitamos cable para nada, vamos a hacer todo por el aire, todo contaminando a tope, imponiéndolo por todas partes, porque nosotros el cable pasamos de ello, eso lo dejamos para los países menos avanzados, como Alemania, Austria, Noruega, Suecia, Israel, la ignorancia que hay, el desconocimiento que hay por parte de la gente, de lo que es tecnología punta, de lo que es progreso, de lo que es avance, de lo que tendríamos que estar exigiendo a nuestras autoridades, es lo que permite esta catástrofe sanitaria en la que nos estamos metiendo, porque en Europa está clarísimo, es que aquí lo que ha habido es una campaña de desinformación sistemática por parte de la industria, para que la población asuma que esto es, en primer lugar, avance, progreso, tecnología punta, que para ser modernos tienen que poner en riesgo su salud, y segundo, que es inocuo, y luego, claro, toda la publicidad y toda la desinformación en gran parte es subliminal, ya lo vemos por todos los lados, el niño con el teléfono, la señora no sé qué, las películas, el teléfono móvil, el wifi, el internet, todos los anuncios, ahora van a por las centoceldas, que le llaman, que son una especie de meter un router distinto del router de wifi que tenemos, meter un router dentro de la casa, y ese router centralizaría todas las comunicaciones de esa casa, incluido el teléfono, incluida la televisión, incluido el wifi, incluido cualquier sistema de telecomunicación que haya, y lo centralizaría, pero todo inalámbrico, entonces hasta tu casa, todo llegaría por cable, va enchufado el router allí, y está por cable, pero luego dentro de tu casa, de pronto, boom, la contaminación florece, y todo inalámbrico, es increíble, eso le llaman centoceldas, y es el nuevo proyecto del futuro, poner una fuente de contaminación electromagnética centralizada, dentro de cada hogar, del que dependan todos los instrumentos, porque ya no vas a apagar el wifi, no vas a apagar nada, vas simplemente a tener que depender de eso, 24 horas, porque mañana enciendes la televisión, luego la alarma, luego el vigila bebés, que también irradia, y que debería estar absolutamente prohibido, nosotros estamos midiendo radiaciones, de un teléfono inalámbrico, en la cocina del piso de abajo, que está irradiando cuatro veces, lo que ya los científicos dicen, por favor, que no se supere ese límite, el 0,1, pues está irradiando 0,4 en el piso de arriba, en la cocina, a través de todos los azulejos, a veces hasta dos pisos, o sea, hemos medido hasta el piso, por ejemplo, si el inalámbrico está en segundo, hasta el tercero y hasta el cuarto, y lo dejan todo el día encendido, y claro, porque bueno, pues como no saben otra cosa, y ese teléfono irradia todo el día, y es el principal teléfono, pues y ahora con estas centoceldas, estarían todo el día encendidas, entonces, esa situación, no le pasa a uno que vive en una gran finca, con una hermosa casa aislada, si él decide, que no quiere poner inalámbrico, que no quiere poner wifi, que quiere proteger su salud, pues no, las radiaciones de los vecinos, no le llegan, pero el común de los ciudadanos, va a tener que, o comprarla, porque no puede permitirse, otra máscara, o sufrirla de sus vecinos también, la Agencia Europea de Medio Ambiente, ya en el año 2002, escribió un, un número especial, de investigación, sobre el principio de precaución, el principio de precaución, es el principio que tiene que regir, o sea, que se aplica, que es ley, en la Unión Europea, para toda situación, de posible contaminante, producto peligroso, y tal, y lo que dice, es, que, aunque, como es muy difícil, o sea, han puesto el listón muy alto, para probar, sin duda alguna, al 100%, que esto hace daño, un factor nocivo, hace daño, pues entonces, el principio de precaución, ha venido un poco, a rescatarnos, de esa situación absurda, de que tenemos que poner, montones de cadáveres, sobre la mesa, para demostrar, con el número de cadáveres, estadísticamente, o sea, con el número de afectados, de enfermos, de sufrimiento humano, que seamos cobayas humanas, para demostrar, a los estándares estadísticos, que están manipulados, por la industria, para demostrarles, que esto es nocivo, o sea, ellos asumen, que el producto es inocuo, y nosotros tenemos que demostrar, con nuestro sufrimiento, con nuestra muerte, que tenemos que demostrar, que no lo es, y la agencia europea, de medio ambiente, emitió, este libro, sobre el principio de precaución, que le llama, lecciones, se titula, lecciones tardías, de alertas tempranas, o sea, lecciones que aprendimos tarde, cuando la alerta, vino a tiempo, pero no hicimos caso, duras lecciones, como las lecciones, del amianto, como las lecciones, del DDT, como la del benceno, como la del plomo, en la gasolina, como la de los rayos X, que no, primero, hay que asegurarse, de que es inocuo, antes de que eso, se pase, al consumo público, segundo, si es que no se ha hecho eso, pero de todas formas, está en el consumo público, y empiezan a verse, signos, de que esto es nocivo, porque hay gente afectada, pues entonces parar el tren, o sea, parar el tren y decir, cuidado, o sea, no podemos hacer, no podemos funcionar en base a cobayas humanas, para demostrar epidemiológicamente al 100%, sino que tenemos que tomar la precaución de decir, no, o sea, esto tiene que esperar, hasta que tengamos más seguridades, de que no es tan nocivo, o de que no es nocivo, o de que es inocuo, ese es el principio de precaución, pues lo hizo la Agencia Europea de Medio Ambiente, que está en Copenhague, lo hizo en el 2007, en el 2002, lo volvió a repetir en el 2007, colaborando con un capítulo, otra vez insistiendo en la necesidad, de que con respecto a la contaminación electromagnética, en concreto y específico, se aplicara ya urgentemente, el principio de precaución, en el 2007, y participó aportando un capítulo entero, al famoso informe Bioinitiative, que es una recopilación, de más de 2.000 estudios científicos, y un metaanálisis, o sea, una valoración, del peso científico de esos estudios, los metaanálisis, son realmente, un esfuerzo ciclópeo, por parte de los científicos, en que se sientan con un tema, examinan, todos los estudios científicos, que hay sobre ese tema, los que son dignos de examen, porque hay una categoría, una forma de evaluar, la validez, la robustez, estadística, de diseño, y de tal, de un estudio, pero, tomando, los estudios más prestigiosos, publicados en las revistas científicas, más importantes, y analizaron más de 2.000, y van viendo, cuál es el peso, de que se puede dar, a las conclusiones de este estudio, según su robustez científica, y estadística, pues, llegan a la conclusión, de que estamos, en una situación, límite, de gravísimo riesgo, que hay que tomar medidas, urgentemente, que está, o sea, que hay afectación, los mecanismos de acción, han sido estudiados, de sobra, que hay afectación, a la melatonina del cerebro, que hay afectación, a las membranas celulares, que está demostrado, y esto ya, al 100% y más, que está demostrado, que hay rotura, de enlaces, de ADN, con la exposición, a las radiaciones, de las microondas, de los teléfonos móviles, del wifi, del inalámbrico, que se nos rompen, los enlaces de ADN, que nuestro ADN, queda defectuoso, y eso, pues, se sabe, ya científicamente, que es un paso, que puede llevar, o sea, que aumenta las probabilidades, de cáncer, de problemas degenerativos, de problemas, pues, en las embarazadas, de que salgan niños con defectos, o de que no se malogre el embarazo, y sin embargo, ese estudio, que se terminó en el 2004, el estudio Reflex, pagado por la Comunidad Europea, hecho en siete países, que llega a la conclusión, de que se rompen los enlaces de ADN, que tenía una previsión, el estudio, que durase hasta el 2010, cuando empezaron a salir, los estudios preliminares, y se vio clarísimamente, que quedaba demostrado, que se rompían, los enlaces de ADN, pues, inmediatamente, se asustaron, cortaron la financiación, y se acabó el estudio, podíamos haber sacado, todavía, más conclusiones de ahí, pero, el estudio, que iba a durar hasta el 2010, se paró en el 2004, el estudio Reflex, pero, aún así, ha demostrado, quedó demostrado, y ha sido demostrado, después del 2004, por otros investigadores independientes, sin financiación, pagándose ellos, los test de laboratorio, y todo lo demás, en Rudinger, y Kundi, en la Universidad de Viena, que es verdad, o sea, que está demostrado, que está corroborado, que no lo podéis poner en cuestión, que esto afecta al ADN, entonces, afecta los enlaces de ADN, afecta la melatonina, hace crear proteínas de estrés, en las células, esto lo dicen, investigadores de la Universidad de Columbia, el profesor Martin Blanc, que dice que las células, responden, o sea, las células ya nos dicen, qué es lo que esto hace al cuerpo, nos lo dicen claramente, nos dicen así, con sencillez, esto me hace daño, porque se ponen en alarma, se ponen en estrés, y generan proteínas de estrés, esas proteínas de estrés, generan unos productos, que después van a crear problemas, en todo el metabolismo celular, y son los que llegan a afectar, incluso las células se cierran, llegan a afectar al suministro de nutrientes, para dar energía a la célula, las mitocondrias de las células, dejan de funcionar bien, no les llega suficiente energía, y no fabrican suficiente energía, y entonces sucede que se empiezan a notar, los síntomas de cansancio, y todo eso, y claro, todo el sistema, está funcionando, está funcionando, bajo un tremendo estrés, y bajo una nocividad, impresionante, que le va desgastando, cuando el nivel, de destrucción, de estragos biológicos, dentro del cuerpo humano, de los animales, a los que también afectan, dentro de los seres vivos, es mayor, que la tasa de reparación posible, entonces, esos estragos, se van acumulando, y con el tiempo, pues van apareciendo, cinco años, siete años, ya clarísimamente para los diez años, van apareciendo, las enfermedades muy graves, o sea, tumores cerebrales, tumores de todo tipo, también de la glándula parótida, del nervio auditivo, cánceres diversos, leucemias, a personas que tienen, una debilidad mayor, en otros sistemas, no tanto en el sistema hormonal, inmunitario, que lleva, a todas estas, cuestiones de cáncer, sino, por el sistema neurológico, Alzheimer's, Parkinson, agravación de la diabetes, en las personas, que tienen debilidad, en el sistema cardiovascular, problemas de riego, bueno, los síntomas, que se siente, normalmente, cuando hay mucha radiación, o que sentimos, las personas electrosensibles, es el adormecimiento, de órganos, porque la sangre se apelmaza, y la circulación sanguínea, no llega a todos los órganos, se te duermen, pues claro, el cuerpo es sabio, y prefiere poner a dormir, cuando no llega, y además, llega menos a las extremidades, a los pies, las manos, los dedos, se te duermen, entonces, todas esas, todos esos efectos nocivos, pequeños, se van acumulando, se van acumulando, el corazón reacciona, clarísimamente, a estas radiaciones, se han hecho test, en la doctora Magda Javas, en la Universidad de Trent, en Canadá, por ejemplo, ha hecho test, a personas electrosensibles, y se ve, que se le produce, una arritmia cardíaca, en el momento, que está irradiado, la persona no sabe, si está irradiada, es un test de ciego, y sin embargo, el corazón, poniéndole un sensor, y encendiendo, el wifi, o el inalámbrico, durante tres minutos, inmediatamente, bum bum bum, el corazón, se desequilibra, y hay una arritmia, la melatonina, por ejemplo, afecta muchísimo, a la glándula pineal, porque la glándula pineal, es como, el órgano perceptor, de la luz, para regular, el sistema biológico, regula, los ciclos biológicos, pero no solo eso, sino que además, pues regula, el sueño, pero regula, también, regula, la reparación celular, segrega hormonas, que ayudan, a la reparación celular, y te protegen, contra el cáncer, es nuestro anticancerígeno, y antienvejecimiento, de forma que, cuando estamos sometidos, a estas radiaciones, envejecemos más rápido, tenemos más posibilidades, de un cáncer, nos va a venir, más rápido, va a desarrollarse, más rápido el tumor, nos vamos a recuperar menos, si tenemos un cáncer, y estamos tratando, de recuperarnos, ¿por qué? pues porque, no producimos, las hormonas suficientes, para esa reparación celular, que necesitamos, y además, tenemos los ciclos de sueño, totalmente destrozados, porque, la hormona, la melatonina, regula, esos ciclos, de sueño, vigilia, la pituitaria, es muy sensible, a la luz, otro órgano, tremendamente afectado, que se nota enseguida, son los ojos, los ojos, y los testículos, en los hombres, entonces, está afectando, a la visión, se está produciendo, un aumento tremendo, de, que no se había visto, nunca antes, de cataratas, y también, de, bueno, problemas de visión, de todo tipo, moscas volantes, molestias, pérdida de visión, muy rápida, y también, cataratas, y en un extremo, y han aumentado muchísimo, melanoma, melanoma uveal, que es un cáncer del iris, que era prácticamente, desconocido, casos raros antes, ¿no? Entonces, está afectando, a los ojos, está afectando, a todos los órganos, está afectando, a todos los órganos endocrinos, está afectando, al corazón, está afectando, al cerebro, porque además, otro factor, que también se explica, científicamente, con análisis de los estudios, valoración de su robustez, científica, y todo, que es bien en el bioinitiative, pero se sigue corroborando, en todos los estudios, que van saliendo después, es que, además de eso, está afectando, también, a la barrera hematoencefálica, se abre, la barrera hematoencefálica, y penetran, que es la que protege, el cerebro de toxinas, y entonces, empiezan a penetrar, toxinas, que no tendrían que haber entrado ahí, porque tendrían que haber filtrado la sangre, y no llegar al cerebro, es la función de la barrera hematoencefálica, y penetran metales pesados, y penetran virus, en el cerebro, que no tendrían que estar ahí, por eso, uno de los síntomas, que sienten las personas afectadas, es inflamación cerebral, o sea, por ejemplo, los electrosensibles, sentimos inflamación cerebral, el cerebro, como si tuviéramos una, una, una insolación, como si nos estuviera quemando, por dentro, la barrera hematoencefálica, se abre, con solo una hora, de radiación de móvil, y por ejemplo, la sangre, también, que se apelmaza, con seis minutos, de una llamada telefónica, ya se empieza a apelmazar la sangre, y hay menor circulación, todo esto está en todos estos estudios científicos, pero no son así, unos científicos salidos de la nada, los que han hecho esto, estos son los científicos más prestigiosos, en el campo de la medicina, y el bioelectromagnetismo, del mundo, de universidades, como la universidad de, universidades de Australia, el doctor Curana, que es el máximo, la máxima autoridad en tumores cerebrales, que nos dice que, que eso es una epidemia, que está él viendo todos los días, lo que le llega en tumores cerebrales, y cómo se relaciona con el uso del móvil, de esas personas, es una cosa que también, nos la viene diciendo, pues, en la Universidad de Colombia, el doctor Martín Blanc, el doctor Blankman, de la Universidad de Rale, en Carolina del Norte, la Universidad de Washington, el doctor Ley, en la Universidad de Viena, en el doctor Adkofer, en Salzburgo, el doctor Halber, en Lund, en Suecia, el doctor Johansson, en el Instituto Karolinska de Suecia, o sea, las máximas eminencias de la investigación mundial, están diciendo esto, hay más de 10.000 artículos científicos, publicados sobre estos temas, de los efectos para la salud, de las radiaciones electromagnéticas, y sin embargo, pues bueno, a pesar de que el 80% de esos artículos, dan efectos negativos, pues no se quiere escuchar, o sea, nuestras autoridades aquí no escuchan, pero en Europa se escucha, o sea, en Europa eso ha sido, lo que ha determinado, que últimamente, se vayan sucediendo, en cascada, los pronunciamientos, y recomendaciones, de las autoridades europeas, sobre este tema, porque pasa, que aquí lo que hacen, es el juego, que siempre se ha hecho, con este tipo de enfermedades, con las enfermedades ambientales, de todo tipo, que son, pues, que van desde el cáncer, hasta luego, las enfermedades ambientales, de sensibilización central, que son, pues bueno, que no te matan de inmediato, pero te hacen la vida imposible, luego hablaremos, si queréis, de la electrosensibilidad, pero, ¿qué juego es ese? el juego es el mismo, que se hizo, con el amianto, con el plomo, con el tabaco, con el benzeno, con el DDT, con todos esos contaminantes, como dice la doctora Debra Davis, en un libro, que tiene publicado en el 2007, y en otro, que ha vuelto a publicar en el 2010, dedicado exclusivamente, a la contaminación electromagnética, ¿cuál es el juego? Ella lo dice, son sus palabras, yo no me invento nada, lo único que tengo, es acceso a todo eso, conozco muy bien el inglés, y estoy ahí, el francés, y estoy al día, leyendo lo que hay, pero no me invento nada, entonces, ¿qué dice la doctora Debra Davis? Que esto, se sostiene, o sea, el que estemos sometidos, a esta radiación, sabiendo la toxicidad que tiene, esto es una desconexión, o sea, porque sabemos, que están los datos aquí, y las autoridades aquí, miran para otro lado, ¿cómo es posible esta desconexión? Porque hay una industria, son sus palabras, de fabricación de la duda, y aplazamiento de la toma de decisiones, preventivas, y correctivas de estos males, entonces, ¿qué pasa? Que aquí, detrás, hay industrias muy poderosas, está la industria de las radiocomunicaciones, que bueno, hoy en día, es la cuarta industria mundial, en producto bruto, en lo que factura, entonces, ¿qué pasa? Que tenemos, una serie de científicos, investigadores, de máxima, de máxima calidad, de máxima, de máximo prestigio mundial, reconocidos entre sus pares, que publican las revistas más importantes, que llevan publicando, pues bueno, realmente esto se sabe que es nocivo, desde el radar, desde los años 40, que llevan publicando artículos, y tenemos una industria detrás, que lleva echando tierra encima de todo eso, para que eso no salga, y esa industria, no solo es esa industria, sino que además están los intereses militares, los intereses militares, que son los que no quisieron, en Occidente, porque en Rusia es distinto, dar a conocer el hecho, de que el radar, era muy peligroso, y de que habría que proteger, a los que manipulaban el radar, dar a los operadores, a los marineros, a esa gente, de esas radiaciones, porque estaban enfermando, con leucemias, con tumores cerebrales, con fatiga crónica, con problemas de electrosensibilidad, porque no les interesaba, porque era la guerra fría, y había que desplegar y desplegar, sin consideración de quien cayera, y tampoco querían informar, a las poblaciones, que estaban irradiadas por el radar, las poblaciones costeras, de que las tasas, los aumentos de tasas de cáncer, y los problemas que estaban teniendo, estaban relacionados, con la necesidad, de la defensa del occidente, y que eso eran daños colaterales, que tenían que sufrir, sin saber de dónde venían, y entonces taparon toda la realidad, y dijeron que aquí no pasaba nada, entonces el complejo militar industrial, que es el que genera, todo el avance tecnológico, en Estados Unidos, de donde salen todos los inventos, que luego se comercializan, para venderse, en los mercados normales, de donde salen las grandes industrias, IBM nació como una industria militar, Motorola nació como una industria militar, Boeing y todos esos, pues bueno, la relación militar sigue siendo la misma, entonces, esa industria, ese complejo militar industrial, tenía unos intereses fortísimos, en que la gente, no llegara a preocuparse, por la problemática del radar, y entonces, ocultaron todo eso, los estudios que salían, que mostraban efectos nocivos, inmediatamente, pues se les daba un toque de atención, al investigador, y se le decía, eso no puede salir, y si sale, te va a costar caro, y vamos, yo no estoy hablando por hablar, o sea, eso lo hice, está publicado, en sus dos libros, en la guerra, la guerra contra el cáncer, y la historia, de la verdadera historia, de la guerra contra el cáncer, y el otro libro, que es Desconexión, por Debra Davis, está publicado también, por otros investigadores, Don Mice, que es un investigador australiano, que ha hecho su tesis doctoral, sobre, en una universidad, en la universidad de Wellong, en Australia, recientemente publicada, en el 2010, hace una historia sistemática, 600 páginas, sobre esta situación, cómo sistemáticamente, se ha ido machacando, a los investigadores, que querían decir, que esto era peligroso, en Occidente, y se ha ido, realmente, fomentando, esa desinformación, de que aquí no pasa nada, luego se inventaron, los hornos de microondas, que en un primer momento, se llamaron hornos de radar, porque eran de la tecnología del radar, porque los militares, en sus experimentos con el radar, se dieron cuenta, bueno, esta existe la anécdota, de que se les derretían, las chocolatinas en el bolsillo, cuando estaban cerca, pues entonces, esto calienta, pues sale, lo usamos para un horno, y primero eran unos hornos enormes, para instituciones, y luego ya, meterlo en los hogares, también diciendo, que aquí no pasa nada, que no se escapa del contenedor del microondas, y no se llamaban microondas, se comercializaron en Estados Unidos, y se puede rastrear, y en internet, anuncios y tal, se llamaban hornos de radar, pero luego se dieron cuenta, porque bueno, porque tienen una mercadotecnia muy avanzada, se dieron cuenta, que eso de hornos de radar, suena mal, suena militar, suena agresivo, y le cambiaron el nombre, y le pusieron hornos de microondas, pues eso suena muy bien, son microondas, son micro, son chiquitinas, eso se puede meter en casa, eso suena inocuo, y entonces, la gente ha estado teniendo los hornos de microondas en casa, la mayoría de ellos se escapa a radiación, y no lo saben, y están allí cerca, mientras lo están utilizando, y se están irradiando a niveles altísimos, bueno, toda esta industria de la desinformación, de no decir a la gente las consecuencias, de tratar de sacar beneficios de una tecnología militar inventada, y comercializarla como inocua, simplemente en plan negocio, pues ha venido sucediendo desde los años 40, y ha sido una sistemática persecución de los científicos honestos, que han intentado decir, no sigamos, no sigamos, por aquí no sigamos, esto es grave, y que bueno, con nombres y apellidos, no el doctor Lain, el doctor Singh, muchos que perdieron sus puestos de trabajo, perdieron dinero de investigación, se quedaron marginados, porque se atrevían a decir, oye, que esto afecta a los cromosomas, oye, que esto, que ya se sabía en los años 50, existe una esquizofrenia, existía una esquizofrenia, todavía existe, entre occidente, y bueno, entre los países del ámbito norteamericano, del oeste, y los del este, no los del ámbito ruso, porque los rusos, desde un primer momento, se dieron cuenta, de que esto estaba afectando a sus marineros, de que se estaban volviendo infértiles, de que tenían leucemias, de que tal, de que no sé qué, y lo investigaron honestamente, y pusieron unos límites, muchísimo más bajos, y más protectores, de la población en general, y de la gente que funcionaba con esos sistemas, y entonces, hoy en día, todavía, en la actual Rusia, como herencia del asunto en la Unión Soviética, se recomienda que no se dé un móvil a nadie menor de 18 años, porque se sabe el tremendo efecto nocivo que puede tener, entonces, ¿qué pasa? Que todas estas industrias en occidente, se dedicaron a comprar otros, otros investigadores, para que esos investigadores hicieran contraestudios, esto es lo que decimos, la industria del ocultamiento, y de la fabricación de la duda, que ya es una industria que se inmiscuye directamente, en crear montones de informes científicos, para diluir el efecto de los estudios científicos, que dan efectos nocivos, entonces, todos sabemos, sobre todo, bueno, yo como socióloga, lo primero que aprendí en una clase de estadística, es que con la estadística, si se manipula, se puede mentir, de manera maravillosa, y entonces, claro, si un estudio se diseña, para no ver, para no encontrar, para que no dé resultados, es muy fácil, que no dé resultados, y entonces, da la casualidad, de que hoy en día, se hacen meta análisis, dentro de esos 10.000 estudios, que hay publicados, se hacen meta análisis, del porcentaje ese, del 20, del 30%, que dicen que, pues si aquí no vemos nada, y se mira, como dice Debra Davis, sigamos, el rastro del dinero, seguimos el rastro del dinero, y se mira la financiación, de esos estudios, y el 99% de los estudios, financiados, por la propia industria, o cofinanciados, o que realmente, ha tenido una parte, en la decisión, porque esos estudios, se presentan antes a la industria, antes de publicarse, se cambian y tal, pues el 99% de esos estudios, no encuentran efectos nocivos, y el 99% de los estudios, los estudios independientes, si encuentran efectos nocivos, de un tipo, de otro, por este mecanismo, por el otro, de cardiovasculares, de neurológicos, de cancerígenos, lo que sea, ¿no? Entonces, los meta análisis, que se están haciendo actualmente, pero ya desde el 2007, HUS, hay otro muy importante, de un italiano, Levi, hay otro muy importante, de un grupo americano, y coreano, que es Myung y Yang, del 2009, este Levi ha salido, en el 2010, aunque ya circulaba, antes de publicarse, y el de HUS del 2007, en el que dicen, ¿de qué controversia científica, estamos hablando? ¿Dónde está la controversia científica? Cuando nosotros examinamos, los estudios, los principales estudios publicados, y vemos, que los que están pagados por la industria, no encuentran lo que no quieren encontrar, los que no están pagados por la industria, encuentran efectos nocivos, después examinamos la calidad, la robustez científica, de los estudios, que encuentran efectos nocivos, y la de los que no encuentran efectos nocivos, y vemos, que los estudios, que encuentran efectos nocivos, son infinitamente más robustos, más serios, mejor hechos, más fiables, que los estudios, que no encuentran efectos nocivos, en muchos factores, en la forma en que han medido, la variable independiente, si tienen test de doble ciego, controles de doble ciego, para que el investigador no sepa, quién es el sujeto al que se le ha aplicado, las microondas o no, y no pueda manipular los datos, en que se han elegido, las poblaciones epidemiológicamente representativas, en que no se han olvidado variables importantes, mientras que los estudios, que no encuentran efectos nocivos, hacen trampas, pongamos como las siguientes, por ejemplo, clasifican, cuál es la variable independiente, vale, exposición al móvil, ¿quién es un usuario de un móvil? Pues clasificaron, para el estudio Interfond, por ejemplo, un usuario habitual de un móvil, como una persona, que utiliza un móvil, media hora a la semana, durante seis meses, entonces es como pedir, que encuentres cáncer del pulmón, en una persona, que se ha fumado un cigarrillo a la semana, durante seis meses, no vas a encontrarlo, si defines la variable independiente, de esa forma, no hay estudio en el que te puedan salir resultados, otra variable que ponen, por ejemplo, mezclan, la gente que no tiene, o sea, tienen que tener los controles, y los casos, los casos que han sufrido la irradiación, y los controles que no la han sufrido, y comparar, cuáles son las tasas de cáncer, de la gente que ha estado expuesta, y de la gente que no ha estado expuesta, para ver si hay una diferencia, que después se aplican, las técnicas estadísticas, que se puede ver, si es significativa o no, esa diferencia, y entonces te dirán, pues existe una probabilidad, en un millón, de que esto suceda por casualidad, entonces tiene que suceder, porque hay realmente un efecto nocivo, entonces, ¿qué pasa? que te cuentan, por ejemplo, los efectos estos chapuceros, pagados por la industria, los estudios de estos chapuceros, pagados por la industria, empiezan a hacer cosas, como que, no preguntan, o preguntan a la gente, incluso tienen la información, de si en su casa, tiene un teléfono inalámbrico, pero luego no lo incluyen, en el estudio, entonces te ponen como control, a una persona, que está irradiada 24 horas, a tope por su teléfono inalámbrico, en casa, pero que no usa el móvil igual, y no tiene una antena cerca, y entonces dicen, ah, este es el control, y claro, como se van a encontrar, tanto cáncer, en ese grupo de personas, como en las personas, que tienen una antena cerca, pues después dicen, pues no hay diferencia, esto del cáncer, esto crece por sí solo, porque no hay diferencia, entre los usuarios del móvil, y los que no lo usan, veis, a todos igual, o sea, son trampas de ese tipo, las que hacen, entonces todos estamos convencidos, de que, eso de la controversia científica, es simplemente, el resultado, el buen resultado, de una diligente, fabricación, industria de fabricación, de la duda, o sea, que lo que han hecho, es decir, ah, bueno, pero como unos dicen que sí, y otros dicen que no, todavía no sabemos, y como no sabemos, entonces vamos a seguir irradiando, entonces, ¿cuál es la prueba que tenemos que dar nosotros, como seres humanos, o que tiene que dar los seres vivos, los animales, para que esto se pare? La prueba será, pues amontonar cadáveres sobre la mesa, amontonar afectados, para que el recuento estadístico, sea ya, tan evidente, tan impepinable, tan, tan, que no lo puedan manipular, de ninguna forma, que tengan que decir los gobiernos, para, aquí paramos, pero los gobiernos están diciendo, aquí paramos, o sea, porque en los últimos 3, 4 años, ha habido un montón de desarrollos importantes, después de la declaración en el 2002, de la Agencia Europea de Medio Ambiente, de que el principio de precaución está ahí para prevenir, no para que acumuléis cadáveres sobre la mesa, eso es una cosa, pero en el 2007 lo vuelve a repetir, viene el estudio Bioinitiative, en el 2009, sale, en el 2008, de hecho, la Comisión Europea de Medio Ambiente, del Parlamento Europeo, ya sale, en su análisis de los contaminantes ambientales, en el que entran, pues todos los contaminantes, porque, bueno, entran los químicos, los, los PM10, las micropartículas, todo, le dedica, un capítulo, a la contaminación, electromagnética, porque la considera, una contaminación ambiental, y dice, que bueno, que ya es el momento, de aplicar el principio de precaución, que esto es serio, que hay que tener en cuenta, los estudios que hay, y que habrá que tomar medidas, para reducir los niveles de contaminación, de la población en general, sobre todo, sobre todo, protección a los niños, adolescentes, y a otros grupos más vulnerables, como son, las embarazadas, evidentemente, pero también personas, con enfermedades crónicas, y el Parlamento Europeo, aprueba, por abrumadora mayoría, creo que es 500 y pico votos a favor, 32 en contra, y 9 abstenciones, o una cosa así, aprueba la resolución, de 2 de abril de 2009, en la que, ya abiertamente, hace hincapié, en la importancia, de tomar urgentemente, medidas de precaución, y sobre todo, bueno, para reducir los niveles, para informar a la población, de los riesgos, que tienen estas tecnologías, y para proteger activamente, a los grupos más vulnerables, en el 2011, viene otra vez, una nueva advertencia, esta vez, del Consejo de Europa, con el informe JUS, también una comisión, especializada, para estudiar, dedicada exclusivamente, para estudiar, durante meses, este tema, y ver la importancia del problema, y presentar unas recomendaciones, y una propuesta de resolución, al Consejo de Europa, el Consejo de Europa, acepta esa propuesta de resolución, y solamente modifica, de la propuesta de resolución, un punto, todos los demás, los acepta sin cuestionarlos, y ese punto es, que en el apartado, del wifi, en las escuelas, el Consejo de Europa, inicialmente, quería, prohibirlo absolutamente, prohibir, todos los sistemas inalámbricos, en las escuelas, prohibidos, teléfonos inalámbricos, teléfonos móviles, y wifi, pero para conseguir, que la resolución, se apruebe, se llega, pues a la componenda, de que, en lugar de prohibir, se diga, que se recomienda, que no se utilicen, en las escuelas, sistemas inalámbricos, teléfonos móviles, que se, que se acceda a internet, por cable, y se queda en eso, que realmente, pues es muy triste, que no se hayan atrevido, a prohibirlo directamente, como lo recomendaba, la comisión, Jus, y como estaba, en la relación inicial, de la resolución, pero de todas formas, es un gran paso adelante, porque además, va acompañado, de un montón de medidas, y de recomendaciones, muy fuertes, de la urgencia, de la protección inmediata, a los electrosensibles, de cómo hay que informar, a la población, de que se tiene que abrir, un debate social, informado, porque lo que existe, hasta ahora, es desinformación, para que la población, pueda realmente, evaluar los riesgos, a que se expone, con el uso, de estas tecnologías, y la contaminación pasiva, que puede estar generando, también, para otras personas, y los estragos, al medio ambiente, porque están desapareciendo, las abejas, porque está afectando, a otras especies, animales, y luego viene, para ponerle, ya, el broche de oro, a esto, viene el reconocimiento, por fin, por parte de la OMS, a través, de la agencia internacional, de investigación, contra el cáncer, de que, esto, por lo menos, ya lo sabemos, y eso queda clarísimo, no es inocuo, porque la IARC, el 31, de mayo, del 2011, clasifica, por fin, los campos electromagnéticos, de alta frecuencia, como un posible, cancerígeno, se ha mirado, los estudios, ya no puede evitar, negar, la realidad, más, se ha depurado, de algunos representantes, de la industria, que tenía, entre los científicos, del comité de investigación, que han sido denunciados, por organizaciones internacionales, y por otros profesionales, y en este momento, ya no se atreve, a seguir haciéndole el juego, a la industria, y por fin, nos dice, bueno, tengo que reconocer, y esto es un éxito tremendo, de todo el movimiento mundial, que ha luchado desesperadamente, para que este comité, que ha evaluado esto, estuviera limpio, como no han estado los anteriores, y entonces, reconoce, y dice, posiblemente, cancerígeno, categoría 2B. Ahora está clasificado, al mismo nivel, que el otro tipo, de contaminación electromagnética, que también es un problema, muy grave, pero que tendríamos que tener, otra hora para hablar de él, que es el de las bajas frecuencias, de las líneas de alta tensión, los transformadores, y los aparataje eléctrico, por ejemplo, sistemas antirrobo, y otros sistemas, camas eléctricas, que metemos en casa, y que no sabemos, que nos pueden enfermar. ¿Cómo tratan de capear este temporal? Porque ha sido un temporal, porque al día siguiente, de la declaración por la IARC, de posible cancerígeno, de estas radiaciones, bajaron las acciones, de las grandes empresas de telefonía, en los mercados mundiales, la ITT americana, bajó hasta un 40%, bajaron de un 40 a un 20 y tantos por ciento, todas las grandes empresas, multinacionales de la telefonía, ¿qué pasa? Que en España sale una campaña tremenda, en todos los periódicos, para decir que aquí, bueno, la OMS, que antes era como el Papa, y que había que creerse todo lo que decía, que nos decía que nos teníamos que vacunar contra la gripe, esta y la gripe otra, y que era la máxima autoridad científica mundial, y todos los periódicos la lavaban, y decíamos que éramos unos temerarios, y no hacíamos caso a la OMS, salen ahora, en el país, en el mundo, en los principales diarios, y salen todos estos negacionistas, expertos, expertos improvisados, que porque tienen un título de físico, ya pueden hablar de cualquier cosa, aunque no tengan ni idea de medicina, y están a disposición de quien quiera financiarles sus declaraciones, pues esta gente sale diciendo, que bueno, no hay que hacer mucho caso a esto, porque ya se sabe, que la OMS, como que lo que dicen, no se puede tomar en serio, porque también nos advirtió, de que iba a venir esta gripe A, y luego no vino, así que por qué nos vamos a alarmar con esto, si, ves, con aquellos se equivocaron, o sea, es así de ridículo, el argumento que han planteado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué esa obcecación, en concreto, del Estado español, en imponer esta tecnología, contra viento y marea, contra las recomendaciones europeas, actualmente, contra las recomendaciones de la IARC, de la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, ¿por qué se atreve la Agencia contra el Cáncer Española, a salir diciendo, que aquí no pasa nada? Si la Internacional es la que ha clasificado esto, como posible cancerígeno, vaya, ¿qué será? ¿Que aquí tienen mejores equipos de investigación, que los que tienen en Europa? Es impresionante, o sea, el atrevimiento, ¿eh?, de los negacionistas, y de la industria de creación de la duda, en el Estado español, es impresionante. ¿Qué pasa aquí? Que nos dicen, ah, porque claro, lo han clasificado en la misma categoría que el café, entonces, claro, usted se toma café, ¿no? si se toma café, ¿por qué se va a preocupar por dormir con el móvil debajo de la almohada? Pero lo que no te dicen es que no es el café, es el ácido cafeico, y es en determinadas cantidades, y a largo plazo te puede producir cáncer, sí, pero es que en esa misma categoría 2B, está el plomo, que no nos dirán que debemos de ingerirlo tranquilamente, está el benceno, están agentes cancerígenos muy temibles y graves, y entonces para quitarle hierro te dicen, ah, sí, porque está el ácido cafeico B, o sea, están alertándonos contra tomar café, porque incluso cuando los grupos de padres y madres que están resistiendo a la instalación del wifi en las escuelas de Euskadi, por ejemplo, se ofrecen voluntariamente a pagar ellos el cableado de las escuelas de sus hijos, y el gobierno vasco se niega a aceptar ese pago, que es legal, o sea, se pueden hacer donaciones a las escuelas para mejoras tecnológicas, de bibliotecarios, de todo, y sin embargo se niega a aceptar ese pago y se dice que no, que no hay alternativa, que solo se puede hacer internet por wifi, que la escuela 2.0 depende absoluta e irremediablemente de internet por wifi, se están jugando la salud de la infancia, o sea, el futuro, el futuro de la humanidad en general, en este caso el futuro de todos los niños del estado, y sin embargo insisten, ¿qué fuerzas hay detrás? ¿qué les está impeliendo? ¿qué les obliga? o sea, ¿a qué están atados? ¿qué hay detrás? que nos expliquen, porque Europa está diciendo dejar esto, y aquí lo están imponiendo, lo están imponiendo sin ninguna razón económica ni nada, porque los padres están diciendo, vale, en mi escuela no, yo lo pago, y eso, ni siquiera eso lo aceptan, creo que también querían poner wifi en los hospitales, sí, además hay un plan del gobierno vasco, de 3 millones de euros, para poner wifi en todos los centros de salud, porque en muchos hospitales ya hay, la idea es que así, los médicos tendrían un acceso inmediato, al historial del paciente, que se puede cargar el historial del paciente, todas las mañanas antes de la visita, y ir cargado en el ordenador, si quiere llevarlo, pero que no tiene que estar conectado a internet, que en ese momento, el médico no va a hacer investigación puntera, conectándose a internet, y que si realmente necesita hacer eso, pues que le pongan una conexión, porque hable en cada habitación del hospital, o sea, es que es totalmente, es kafkiano, de verdad, es kafkiano, es que no entendemos por qué, qué quieren hacer con nosotros, o sea, que quieren que mutemos, que mutemos, porque es que tiene que ser mutar, porque lo que nosotros sabemos, yo soy electrosensible, entonces lo que nosotros sabemos, es que no podemos vivir así, o sea, nosotros lo sabemos en la realidad cotidiana, los científicos nos han dicho, que todo el mundo, que esto es nocivo para todos, que hace daño a todos, que hace daño a los animales, que hace daño al medio ambiente, que calienta la ionosfera, que calienta el planeta, nos están hablando del cambio climático, esto es una tremenda cantidad de energía, ahora mismo nos la están irradiando desde satélites, luego nos hablan del cambio climático, de cuántos minutos de ducha puedo yo tomar todos los días, cuando en realidad ellos nos están irradiando desde satélite, para que haya cobertura wifi, por ejemplo, el último satélite que acaba de lanzar la Unión Europea, en todo el Mediterráneo, la costa de África, hasta el Sáhara, y hasta Dinamarca, y toda Europa, para que no haya ningún rincón en la montaña, que si alguno va con su portátil, no pueda conectarse, entonces, esto es totalmente kafkiano, y lo que hay detrás, es un interés muy claro, que quieren pasar, a una tecnología de dependencia absoluta, del móvil, como método de conexión, a internet, a películas, a todo, no solo eso, pues se podían tener cabinas, cabinas como cabinas telefónicas, que no deberían de haber eliminado las actuales, porque para los electrosensibles es gravísimo, ya no nos podemos conectar, porque nosotros no podemos usar el móvil, nos hace daño, nos clava en la cabeza, pues bueno, pues cabinas como esas, donde tú cogieras un pinganillo, clavaras tu móvil, y te conectaras a internet, si quieres, oye, párate, métete dentro de la cabina, y conéctate, pero no estés irradiando a todo el mundo, a todas horas, porque simplemente se te puede ocurrir, en los autobuses, en los trenes, en todas partes, y además hay otras tecnologías en ciernes, hay otras tecnologías en ciernes, de las que ya se está hablando en Europa, que podrían ser por medios de luz, y que se están experimentando, ya están a nivel experimental, no solamente a nivel de investigación científica, a las que no se les va a dar paso, mientras estas industrias actuales, sigan interesadas, en realmente sacarle el máximo jugo, a lo que ya tienen, y sin preocuparse por la salud pública, entonces aquí tiene que intervenir clarísimamente, o sea, el gobierno para realmente decir, basta, hasta aquí hemos llegado, pero ¿por qué no interviene? porque sigue funcionando la industria de creación de la duda, la industria de la desinformación, la industria del ocultamiento, la mentira, muy avalada por científicos, que se las dan, de no sé, de que son jefes de no sé qué grupo investigador, que son escépticos de no sé qué y no sé cuántos, que están todo el día ridiculizando a los afectados, y a las asociaciones que clamamos por que realmente se abra los ojos en esta situación, y ¿qué pasa? Pues que la gente no sabe lo que pasa, se le engaña, y no se puede abrir un verdadero debate informado en la población, sobre las consecuencias y los riesgos, para que realmente decidamos, si necesitamos estar conectados en todas partes, a la televisión, imagenio, internet y todo, sabiendo, sabiendo, porque si es muy bonito, si fuera por milagro y no costara nada, oye, yo también, vale, pues muy bien, si fuera así como los polvitos mágicos, pues muy bien, pero es que eso no va por milagro, por el aire, eso va cabalgando sobre unas ondas, que afectan a nuestros sistemas biológicos, y que pueden poner en riesgo el futuro de la humanidad, lo dice Ole Johansson del Instituto Karolinska, esto puede aparecer consecuencias de esto hasta en cinco generaciones futuras, entonces, si la población realmente supiera la envergadura de este problema, y el problema sanitario al que nos vamos a enfrentar ya, porque estas consecuencias ya se están cociendo, porque solo llevamos cinco años de irradiación muy masiva, en el Estado español hasta el 2005, no tanta gente tenía wifi, no tanta gente tenía teléfono inalámbrico, sí que había DCTs, había antenas, pero el verdadero problema, pues que empieza a aparecer a los cinco, a los siete años, con toda seguridad a los diez, en que ya aparecen tasas de tumores cerebrales, en gente joven que ha empezado a usar el móvil antes de los 20 años, que son de siete veces, la población que no lo ha hecho, o sea, barbaridades de ese tipo, ¿no? que nos vamos a encontrar con una población de gente joven, que esté como nosotros, como los electrosensibles, que igual no llegan a tener un tumor cerebral, pero que ya no pueden ni tocar un ratón alámbrico en el ordenador, porque se han vuelto tan absolutamente sensibles, a todo tipo de contaminación eléctrica, incluso ya no electromagnética y de microondas, que tienen que vivir en casas en el campo sin electricidad, porque no pueden soportar ni la corriente que llega para la nevera, eso es el futuro que queremos dar a nuestros hijos, cuando decimos que les vamos a dar escuela 2.0, máxima tecnología, bueno, la moto vieja esa que no quieren en Europa, pero disfrazada de todo esto, en nuestra asociación se llama SOS EHS, SOS, porque es SOS, es S-O-S, es que necesitamos ayuda urgente, inmediata, ayuda a los electros hipersensibles, SOS EHS, de lo que nosotros queremos advertir a la población en general, es que se acerquen y que conozcan, lo que es vivir como una persona electrosensible, porque esto es como los leprosos del siglo XX, esto es como los leprosos antaños, solo que en lugar de obligarnos, o sea, de la gente a huir de nosotros, somos nosotros los que huimos de la gente, porque es la gente la que nos hace daño, nosotros no les vamos a contaminar nada, pero es que no podemos estar en un sitio, con mucha gente reunida, en una manifestación, en un baile público, en una plaza, en una concentración de gente, ¿por qué? Pues porque todos llevan el móvil en el bolsillo, porque allá hay una concentración de radiaciones, conectándose con la antena, aunque no estén hablando, y algunos estarán hablando que aquello es insufrible para nosotros, nos empieza a doler la cabeza, algunos de nosotros tienen vértigos, mareos, como mínimo, a un nivel incluso más bien bajo que puedo tener yo, ya sabes que puedes estar tres, cuatro noches sin dormir, porque no vas a bajar la inflamación cerebral, y porque te ha afectado la melatonina, que el dolor de cabeza no te lo quitas, que vas a estar agotado, todo tu cuerpo te duele, que vas a tener dolores como de fibromialgia, que quizás la fibromialgia está muy relacionada con esto también, entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Ese futuro queremos para nuestros hijos? A mí me preocupa muchísimo, El gobierno, desde luego, en el Estado español no está haciendo absolutamente nada, en ninguna autonomía, para informar a la población, para que se tomen determinadas medidas, en Japón, por ejemplo, ya hace ya cinco años, pusieron un vagón especial de metro, donde no se podía entrar con el móvil, porque, claro, esto afecta a las personas con marcapasos, y personas que tienen problemas de salud, y entonces, bueno, pues los japoneses que son muy cumplidores, pues saben que allí tienen que apagar su móvil, si entran en ese vagón, pues aquí se podía poner un vagón aparte de metro para los electrosensibles, porque es que ya no podemos viajar en transporte público, lo mismo en los autobuses, ¿por qué? Porque es un sitio cerrado, tiene paredes metálicas, que es lo único que apantalla las microondas, y entonces esas paredes metálicas actúan como un horno de microondas, si la fuente está dentro, las ondas no salen, chocan, rebotan, y el móvil está emitiendo a la máxima potencia posible, que supera todos los límites legales incluso, porque quiere alcanzar la antena, porque tú le has dicho, conéctame con una antena, y entonces se vuelve loco, disparando al máximo, para conseguirte esa conexión, y la consigue, pero la consigue a costa de una radiación tremenda, que convierte ese vagón, ese autobús, ese automóvil, en un horno de microondas, por eso ahora mismo ya no se permite hablar por el móvil en el automóvil, dicen que es porque te distraes, pero yo creo que tendrá mucho que ver con el hecho de que todas las aseguradoras mundiales, no quieren asegurar contra los daños a la salud de la contaminación electromagnética, y con el hecho de que hay estudios que dicen que una persona que habla por el móvil, en un coche, en movimiento, con la carcasa metálica, y en movimiento sobre todo, porque va perdiendo la conexión con la antena, y va buscando y lanzando radiaciones muy potentes, acaba con un nivel de discapacidad cognitiva y de reflejos, superior a la que tendría si superara el nivel de alcoholemia, entonces si hablas por el móvil, estás conduciendo borracho, porque tu cerebro está tan afectado por esa radiación, que no va a tener los reflejos y la capacidad, y no por la distracción de quien te habla, que puedes tener el móvil allí aparcado y colgado, y que no lo tienes en la mano, y puede ser como si hablaras con la parienta que va al lado, no, es por el efecto que tiene en el cerebro, y no solo en el cerebro del conductor, en el cerebro de todos los pasajeros, de forma que si un pasajero en el coche hace eso mismo, se pone a hablar con el móvil, está afectando al conductor y se está jugando un accidente, es que nos lo pensemos realmente, que el hecho de que las autoridades no estén haciendo nada, no quiere decir que esto sea seguro, sino que lo único que quiere decir desde nuestra interpretación como afectados y como electrosensibles, es que están mirando para otro lado, y que están atendiendo solo a los intereses de la industria, y que esto en algún momento, o sea, hay quien lo ha dicho, es del tribunal de Nuremberg, porque sabiendo los riesgos que hay, nos están sometiendo a este tremendo experimento, y están sometiendo a los electrosensibles, y yo una de ellas, pero conozco gente que está sufriendo cinco veces más que yo, que están sufriendo un calvario indescriptible en su vida cotidiana, que no pueden dormir en sus casas, porque tienen antenas cerca, y pues yo que sé, no pueden comprarse otra casa, ni alquilar, porque ya el sueldo les llega para lo que les llega, que no saben si meterse en un garaje a dormir, para tener una noche de buen sueño, que no pueden estar en su trabajo, porque hay un teléfono inalámbrico, y entonces van a tener que elegir, entre irse del trabajo, o que les echen, o bueno, la otra opción que nos ofrecen los médicos actualmente, porque esto no se reconoce, ni siquiera como enfermedad, que es de que te declares, pues, como enfermo psiquiátrico, y vayas por esa vía, o sea, que pierdas tus derechos ciudadanos, que te expongas a ser sometido a tratamientos dañinos, que no necesitas, porque psiquiátricamente estamos muy bien, todos los que yo conozco, lo único que nos hace sufrir, y que nos deprime a veces, y que nos crea crisis, es la imposibilidad de escapar de esta agresión continua, que cada vez es mayor, que va abarcando más espacios de la vida, ahora están tratando de convencer a todo el mundo, de que ponga estas fentoceldas, y wifi inalámbricos, por todas las casas, es que tienes cinco vecinos, con los que tienes que hablar, y pedirles por favor, que lo hagan por cable, y claro, no les puedes financiar a todos, nosotros hemos llegado a regalar teléfonos inalámbricos a los vecinos, de los de baja radiación, que no emiten 24 horas, que solo emiten cuando hablas, para que por lo menos podamos dormir, esperando que no estén hablando toda la noche, para reducir la radiación, pero no podemos regalársela a todos los vecinos, que cuando tenemos que viajar a un sitio, tenemos que ir a un sitio de vacaciones, tenemos que llamar con antelación, casa rural por casa rural, porque ya de los hoteles ni soñamos, vamos, camping por camping, que también han puesto wifi, de todo, para preguntar, y ustedes tienen wifi, tienen teléfono inalámbrico, ah, pues lo siento muchísimo, y déjeme que le diga, que esto es un problema para muchas personas, que en Europa, por ejemplo, pues en Suecia, son 290.000 personas ya reconocidas por el gobierno sueco, como electrohipersensibles, que están recibiendo ayuda del Estado, para apantallar sus casas, para que no les entren radiaciones, para en los casos más extremos, tener que irse a vivir en casas de madera, en un bosque, en unos poblados específicos para ellos, porque ya no pueden vivir en la ciudad, que el gobierno sueco está estudiando medidas de transporte, de construirles unos coches especiales, apantallados, para que no les entre la radiación del exterior, ¿cuántos electrohipersensibles puede que haya ahora actualmente en el Estado español? Que ni siquiera lo saben, porque claro, a ti te duele la cabeza, y como nosotros al principio, ojo, pues ya me estoy haciendo vieja, esto será, no sé, yo creo que a partir de los 30 años, ya uno envejece precipitadamente, o sea, me tomo aspirinas, me tomo no sé qué, analgésicos, esto, lo otro, calmante, si no puedo dormir, me tomo somíferos, si tengo ansiedad, pues voy y que me den antidepresivos, anti no sé qué, si el niño tiene problemas de concentración, pues tiene déficit de atención, y que le mediquen, entonces, sabemos realmente cuántos hay enfermos, enfermos, hoy, que podrían mejorar, y que podrían tener una vida normal, si no estuviéramos los niveles de contaminación desplegados por todas partes, impuestos, en todos los ámbitos de la sociedad, en las escuelas, en el transporte público, en el trabajo, en Suecia, se reconoce como una discapacidad funcional, no como una enfermedad, porque no tiene cura, no es una enfermedad, es solo que la sociedad se ha ido en una dirección, se ha ido en la dirección de lanzarse al abismo, y asumir el riesgo, de realmente el futuro genético de la humanidad, y de su propia vida, y nosotros, no hemos ido, nos gustaría, nos encanta la tecnología, nos gustaría también usar el móvil a todas horas, pero no hemos ido porque no podemos, porque nuestro cuerpo se niega, o sea, ya no puede, ¿qué sabe la gente de todos esos dolores, de esa fibromialgia, de eso que se clasifica como fatiga crónica, de la sensibilidad química múltiple, es una cosa parecida a la electrosensibilidad con los químicos, y la mayoría de los sensibles químicos múltiples, muchos de ellos no lo saben, pero se les agrava también, esa sensibilidad que tienen a los químicos, se les agrava con la electrosensibilidad, o sea, que también se beneficiarían de no estar irradiados, entonces, todas estas enfermedades ambientales, de sensibilización central, que se llaman ambientales, porque es que nuestro cuerpo, aguanta lo que aguanta, no sabemos cuánto, no sabemos cuál es la gota que va a colmar el vaso de mi hija, el de nuestros padres, que son mayores, el de los adolescentes, el de cualquier persona, solo lo sabes cuando te ha sucedido, y entonces es muy duro, porque no hay vuelta atrás, o sea, es acumulativo, y cuando se llega a un nivel ya de radiación, pues, tu cuerpo se sensibiliza, y decide que ya no aguanta más, y manifiesta unos síntomas muy fuertes, que te hacen imposible la vida cotidiana, estando irradiado, y entonces te tienes que convertir en una anacoreta, o sea, no puedes vivir en la sociedad normal, tienes suerte, si como yo, pues trabajas para una asociación ecologista, y puedes poner un cartel muy grande en la oficina, que diga, apaguen el móvil todos antes de entrar, no se les ocurra, y tienes conexión a internet por cable, y puedes ir sobreviviendo, pero y otras personas a las que les exigen ir con el móvil pegado al cuerpo, para un trabajo, a los niveles de locura, a los que estamos irradiándonos masivamente, a estos niños que duermen con el móvil debajo de la almohada, a estos niños que están todo el día pegados a internet, que no apagan internet con wifi, porque sin wifi no tiene tanto riesgo, que no apagan el wifi ni siquiera para dormir, a estas casas que están irradiadas con teléfonos inalámbricos todo el día, con el de ellos, con el de los vecinos, ¿quién nos informa de esto? Pues esto es lo que pretendemos a través de la asociación, las asociaciones diversas que hay ya en el Estado español, de electrosensibles, y pretendemos también reclamar nuestros derechos, porque como nos dicen los suecos, y nos lo dice el profesor Ole Johansson del Instituto Karolinska, el de los premios Nobel de Suecia, nos dice que esto no es una enfermedad, que a vosotros no os falta nada, que es que esto es una discapacidad, esto no tiene cura, la única solución a esto es no exponerse, y nosotros estamos bien cuando no estamos expuestos, cuando estamos en una zona blanca, que decimos con, hombre, contaminación cero es imposible, pero contaminación mínima estamos bien, y somos personas normales, y tenemos energía normal, siempre que nos hayamos recuperado, y no nos duele esto y lo otro, y vamos mejorando, pero claro, vuelves al mundo irradiado, y recaes otra vez, y si estás sistemáticamente en el mundo irradiado, vas acumulando, vas acumulando, vas acumulando, no puedes limpiar, y vas subiendo escalones en los niveles de electrosensibilidad, cada vez se hace peor, cada vez se dispara antes, cada vez te cuesta más, y entonces acabas con eso, que no puedes tener ni electricidad para la nevera, tienes que vivir en una casa de madera, en el campo, y aislado. ¡Gracias! ¡Gracias!